Neil.fun ¿Puedes dibujar un círculo perfecto? Literalmente lo único que tengo que hacer es dibujar un círculo perfecto No hay forma en la que pueda cagar eso Mmm... Oh, ok Ok Dios, ¿cómo puedo ser tan bueno en esto? Estoy rotísimo No, no, horrible Se parece a mis notas del colegio Eh Casi, casi, casi 95, casi 95 Ok, ya paro de tontear Lo chistoso es que seguí tonteando más duro Tío, recuerdo que tenía una compañera de clase Que literalmente hacía círculos como que era un chiste, ¿sabes? Tío, ¿por qué desde que comencé a hablar lo estoy haciendo paupérrimo? ¡Oh! ¡Sí! Si llega 96 me conformo ¡Ah! Casi, 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 casi Llevo un buen rato en esto Simplemente voy a poner el clip de cuando hice esto en directo y ya está Quiero, quiero 96 Es, es lo único que quiero 90 ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Gasta el dinero de Bill Gates A ver, tenemos una Big Mac, unas chancletas, un paquete de Coca-Cola Quiero irme a lo más caro ¿Qué es lo más caro que hay aquí? Un equipo del NBA por... 2.000 millones de dólares Quiero 10, quiero 10, quiero 10, quiero 10 Solo se pueden comprar 30 y aún nos quedan 36.000 billones de dólares Tenemos un crucero por 930 millones Un rascacielos por 850 Me lo voy a comprar todo, se puede ¿Te imaginas que puedo comprarme todo lo que hay aquí y de repente me queda dinero todavía? Quiero una casa, una tableta de oro, toda la franquicia del McDonald's Un Ferrari, un Monster Truck, un Tesla, un Jet Ski, un Rolex, un Ford Un anillo de diamante también, un vino, un hot tub, claro que sí Un caballo, un acra de tierra porque sí, un handbag Y siempre quiso una de estas Un cachorro y un gato valen 1.500 dólares, no digo yo Un drone, dos teléfonos, una bicicleta, tengo dos teléfonos Dos Amazon Echo, Alexa, te quiero Creo que me acabo de mandar a la mía Quiero como 100 años en Netflix por si acaso, por si no me dan Quiero 9.999 escenas porque no sé cuándo me va a llegar hambre Un libro, quiero verme todas las películas que hay en taquilla Por ende un montón Me lo acabo de gastar todo No, es mentira Imagínate gastarte todo tu dinero en tickets para películas Sería muy patético Por último un paquete de Coca-Cola porque eso es suficiente para matar un caballo Unas chancletas porque para qué quiero más de dos Y un Big Mac Me he comprado literalmente todo lo que hay en la página Que no es poco y aún me sobran 33.476.000 No, espérate 33.476.704.047 Creo que no me enseñaron a contar correctamente en el colegio Pero conclusión que Bill Gates tiene demasiado dinero y debería pasarme un poco A ver, tengo que adivinar por cuánto se subastó esta cosa Una silla, esta silla parece normal pero seguro vale después como 100 millones de dólares A ver, yo por esto voy a decir que valió quizá... No sé, 4.000 dólares ¿Puede ser? 549.250 dólares Ok, esta pintura Yo qué sé, 90.000 dólares No he estado tan lejos, eh Esta cosa rara que ni sé que es No sé, 20.000 dólares Quizá estoy... Estoy en mentalidad de rico Mentalidad de millonario Ninguno de ustedes puede ver la cara de asombro que tengo ahora mismo Esta estatua toda fea Es que ¿Por qué las cosas más caras tienen que ser las más feas? A ti te voy a dar 60.000 dólares Y como valgas menos voy a pegarle un puñetazo a la mesa Más te vale... Eh... 2 millones de dólares Esto Esto que me lo encuentro en el basurero más cercano a mi casa Buf, buf Aquí está Pelé Aquí está Pelé Esto tiene que valer muchísimo Te voy a dar... Es que... Es que la... Los fanáticos del fútbol pagan muchísimo Pagan muchísimo Te voy a dar 2 millones de dólares Va a valer, va a valer, va a valer Ni muy lejos, ni muy cerca Esta pintura Las pinturas Las pinturas Más de... Más de un millón no van a valer 30.900 Hace falta que diga algo A este punto ¿Hara falta? Trois, Jómez, Cuit, Marchand Gran plato A ti te voy a dar... 60.000 Quizá... What the fuck 14 millones Tengo que pensar en grande Leleber 10... No, no, no Un millón no 8 millones Claro Claro Cuando digo 8 millones Claro Claro, claro que sí Se me va a ir la pirula Se me va a ir completamente Se me fue la pirula 830... Puedo hacerlo mejor Puedo hacerlo mejor Esto 200.000 Me rindo Ambient Chaos Ah Tío, qué dolor Me ha salido Tengo que bajar el volumen Espera Ok, añado lluvia Un coffee shop Olas Quiero olas también Voy a hacer un caos Voy a hacer un caos Quiero todo así A ver, una fogata Quiero viento también Un bosque No sé qué sonido Ahora un bosque Pero nada, una estación de tren Un highway Claro que sí Una oficina Un dentista Un patio de juegos Un hospital Un casino Sonidos de casino Para quedarte dormido Un carnaval Una Una banda de marcha Campanas de iglesia Una ¿Quién oye esto para dormirse? Una pareja peleando Una construcción Una mazmorra embrujada Una escena del crimen Juegos artificiales Una colmena Una nave espacial alienígena Dios El que no se duerme oyendo esto No está viviendo Una invasión zombie Claro que sí Una batalla medieval Y una sirena nuclear Es que escucho esto Para dormirme todos los días O sea, solo Solo oigan Oigan Antes de De juzgarme Oigan por ustedes mismos A ver Comparte esta página Así como deberías compartir Este video Terrible Correo electrónico Impresora Carta Envío una carta escrita A mano Para que la experiencia Sea realmente personal No olvides comprar un sello Eso lo va a hacer Vamos Mi tía Compartir contexto Enviar este enlace Por mensaje de texto Alguien que conozca esto Hablado tu mejor amigo Si pongo mi número de teléfono aquí Me enviará un mensaje de texto De esta página No, es con una aplicación externa Lo sabía Nada es tan bueno Para ser verdad En MySpace ¿Quién usa MySpace? WordPress Con Airbnb Compartir con Google Maps Por acá no estará Compartírselo a mi mamá O algo Compartir por Spotify Compartir con sonido Ok Jerogríficos Alguien que sepa Jerogríficos en el chat Por favor Braille Claro Le digo al ciego Mira Con la NSA Con arte Compartir con extraterrestres La próxima vez que te abduzcan Los extraterrestres Asegúrate de mencionar esta página Están aquí para encontrarla Con lenguaje de seña Ok Compartir con ballenas Tío Habrá una página De encontrar ballenas solteras A 3 kilómetros de ti Es por un amigo Perdón Se me escapó una de mis pesadillas Lo siento Vende 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 Minecraft Lanzado por primera vez en 2009 Sigue siendo uno de los videojuegos más vendidos 45 copias de Minecraft son vendidas cada minuto Samsung vende 40 millones de televisores al año ¿Recuerdas cuando todo el mundo se burlaba de los AirPods? Ups ¿Cuándo se burlaron de los AirPods? Aquí está Apple imprimiendo dinero nuevamente 7 iPhones vendidos por segundo Adidas vende 400 millones de zapatos al año 14 pares de Adidas vendidos al segundo ¿Quién tiene 14 pies? Dominos vende 34 pizzas por segundo What the f... 75 hamburguesas de McDonald's vendidas por segundo Bueno, de todos modos Esos son algunos de los productos que han triunfado en el capitalismo Felicitaciones a los ganadores Espera ¿Qué es eso? Oh no Oh por Dios 222 paquetes de Amazon entregados por segundo Voy a cancelar mi suscripción a Amazon Papel Tengo un trozo de papel Mide 0,1 milímetros Si lo doblo Ahora mide 0,2 milímetros Y es el tamaño de un mechón de cabello Si lo doblo otra vez Es el tamaño de un grano de arena Otra vez un nesto de lápiz Otra vez un espagueti Luego una semilla Luego un grano de café Luego el tamaño de un centavo Y solo van 8 Otra vez mide un huevo Después un pájaro Después una pelota de basquetbol Después Después un bolo Después un chita Un papel de 13 dobladas Mide un chita ¿Qué es esta criatura? Mide un carro Una jirafa Mide... Una ballena Un avión La Estatua de la Libertad Un monumento que no sé cuál es La Torre Eiffel Una Torre Eiffel más grande Un derby Central Park Estamos hablando de un papel Un papel mide Las Vegas Es más largo que California Del diámetro de Pluto Del diámetro de Pluto Diámetro de Marte El papel sería tan largo Que podría ir alrededor de la Tierra Y volver Felicitaciones Después de doblarlo 42 veces Ha podido llegar a la Luna Necesito buscar un papel Vengo ahora El tamaño del espacio Aquí tenemos a un astronauta Luego aquí tenemos Una estación espacial Luego un cohete Me imagino que esto será Para comparar el tamaño De las cosas Ya es... Nuestro astronauta Mide como 3 píxeles Ya no se ve Un asteroide Deimos Plutón Mira por dónde vamos Europa Europa no era un continente La Luna Io Mercurio Titán Marte Serios Venus Venus La Tierra Júpiter El Sol es tan grande Segre No sé qué vamos a decir eso Arcturus Ya estamos Se lo están inventando Se lo están inventando ya Un 618 No puede ser Estoy seguro De que esto se copió De Geometry Dash Que les debería dar vergüenza Y por último Días desde incidente Hemos tenido Cero días Desde un terremoto El último fue hace 36 minutos El último choque Interplanetario Por la cara Tenemos un día Sin un terremoto De una magnitud 6.0 Dios mío Erupción solar Clase 1 Ok quiero irme A lo interesante 37 días Desde el último tsunami 61 desde la última Erupción volcánica Tormenta Geomagnética Qué coj... Huracán de categoría 2 Menos mal 291 días El impacto Del asteroide De 100 kilotones 4000 días Nada más Pero se siente Como si hubiese sido Ayer realmente Días transcurridos Desde el importante Accidente nuclear Esos como que son muchos Ellos... Yo vengo ahora Aún quedan más juegos Que no me da tiempo Para poner en este video Así que si te gustó esto Suscríbete Y dime qué quieres Que pruebe luego La verdad es que Esta página me gustó mucho Un saludo Neil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!